La minería retoma la lucha oficialmente. Este miércoles a las 8 de la tarde está prevista una nueva manifestación por las calles de la capital leonesa, convocada por los sindicatos que han hecho un llamamiento a toda la sociedad para que apoye sus reivindicaciones. No podemos mirar para otro lado ante convocatorias de este tipo que nos concierren a todos. Esa es la función que hacemos Arturo y yo aquí, llamar a la sociedad leonesa a apoyar la movilización minera de pasado mañana, porque posiblemente no queden muchas más convocatorias como esta si no somos contundentes en la respuesta. La muerte de las cuencas leonesas está cerca, según advierten, donde el drama social de zonas como la Ciana, que vive exclusivamente del carbón, ya es palpable. Evitar que la provincia sufra un nuevo revés es el objetivo prioritario de esta reivindicación. Sabero, toda la comarca de Sabero, a partir del año 92 prácticamente se convirtió en una zona fantasma. Daba hasta miedo pasar por allí, sobre todo en ciertas épocas del año, porque llegó la desolación total. No quedó absolutamente nada. No solamente los mil y pico, mil doscientos mineros aproximadamente que había en esa cuenca, sino que con los mineros se fueron y se fueron todos los servicios. El pago de las ayudas pendientes a las empresas correspondientes a 2012, la convocatoria de las subvenciones para este 2013, establecer una reserva de carbón autóctono y el mantenimiento de la quema del mineral en las eléctricas son las principales exigencias. Todo ello para que los mineros afectados en masa por lo ser en las empresas puedan regresar a sus puestos de trabajo. Y nosotros queremos, y así vamos a exigir, que todos los trabajadores que han salido del sector tienen que volver a la empresa en las mismas condiciones que marcharon. Otra cosa es después lo que puedan llegar a acordar los comités de grupos o los comités de empresa. Pero eso es una exigencia por parte nuestra y que la vamos a llevar, digamos, hasta los últimos extremos. Los sindicatos exigen a los partidos políticos que sus declaraciones en apoyo de la minería se concreten en acciones. El tiempo pasa y a pesar de que en marzo se abrió el periodo de diálogo con el gobierno, la situación apremia. Los mineros yo creo que se pueden repetir los adjetivos, yo creo que ya no se hacen mella a nadie. La situación en las comarcas mineras es dramática. Hay gente que está acabando las prestaciones de desempleo, gente con nuevos seres y la situación es insostenible. Esa situación, como bien referíamos, no solo afecta a los mineros sino a las comarcas mineras, a la tienda, al bar, al pequeño taller, al pequeño comercio y como aquí se ha dicho, el futuro de la minería si no ponemos solución lo conocemos. Por todo ello reclaman a los leoneses que apoyan la manifestación del miércoles y que continúen mostrando su sensibilidad con este sector que se ha alzado como ejemplo palpable de la situación que afecta a una provincia que se encuentra al borde de la muerte económica. Gracias.